Hola de nuevo todas y todos, en este vídeo vamos a ver cómo desinstalar o eliminar todos los archivos pertenecientes a un paquete y todas las dependencias que se encuentran registradas en nuestro proyecto. Recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. En el vídeo anterior vimos cómo realizar la instalación de varios gestores de plantillas y en este vídeo vamos a utilizar ese mismo ejemplo para realizar la desinstalación de algunos de estos paquetes. Voy a listar los paquetes que tiene este proyecto y vamos a encontrar exactamente los mismos paquetes que instalamos la última ocasión. A continuación voy a realizar la eliminación de monolog y este proceso eliminará tanto los archivos del paquete de monolog como sus dependencias. Limpio de nuevo la pantalla y voy a revisar los paquetes que están instalados en este momento. Como vemos ya no nos aparece ni monolog ni ninguna de sus dependencias. A continuación voy a quitar las dependencias de moustache y smarty. Si realizo un listado de las dependencias que tengo instaladas en el proyecto, únicamente me aparecerá el paquete de tweak y sus respectivas dependencias. Y de esta manera echamos un vistazo rápido a el uso que tiene Composer. En las próximas lecciones vamos a profundizar todo el poder que tiene Composer y cómo podemos utilizarlo en nuestros proyectos. Gracias por ver este vídeo, deja un me gusta si te ha gustado, no olvides compartirlo y suscribirte a este canal si aún no te has suscrito. No siendo más, nos vemos en el próximo vídeo.